México y el Vaticano están llamados a transitar un camino juntos para defender los derechos humanos de los migrantes a nivel mundial, aseguró Jaime del Arenal Fenochio, embajador mexicano ante la Santa Sede. La Santa Sede encuentra en México un gran refuerzo a la propia promoción de la dignidad de los migrantes, como lo ha querido asentar y subrayar siempre en sus mensajes el Papa Francisco. Como parte de las celebraciones por el 25 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales, México y el Vaticano organizaron un coloquio de alto nivel y se comprometieron a trabajar juntos en la promoción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada, lanzado en 2016 en el seno de las Naciones Unidas y del cual México es cofundador. Como dos estados amigos, como dos entidades políticas amigas que tienen puntos en común y que saben trabajar con buena voluntad ante todo, que saben superar sus diferencias históricas, dejarlas atrás, trazar caminos hacia futuro, ver hacia futuro lo que implica un esfuerzo común siempre en favor del hombre, de su libertad y su dignidad. Con el mensaje del Papa Francisco a favor de los migrantes como eje, México y la Santa Sede encuentran espacios de acción conjunta en temas de mutuo interés y el gobierno mexicano reconoce la valía del Vaticano en el campo internacional. Yo creo que mucho por la importancia misma que tiene la Santa Sede, la fuerza de la Iglesia Católica en el mundo es incuestionable, es indudable, sus esfuerzos, sus trabajos por el pro de la dignidad del hombre, de un trato generoso, humano y comprensivo sobre los migrantes, yo creo que viene a ser un importantísimo aliado y apoyo a las propias políticas mexicanas que tratan de llegar a los mismos objetivos, a las mismas finalidades. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.